No hay que contar en los pollos antes de nada, así dijo un amigo Para lograr hacer dinero hay que arriesgarse, para que hacerse uno a menos Técnico para las armas y para el volante, las calles poco lo alcanzan Maestro, para en el cerebro, póngase Troya, sin chanzas a ti te enredo La ley es la mala, el pior no me preocupo, yo le doy galea al doctor Más tú más en el pantillón, tal vez un día las cosas de hacer mejor Palabras de un señor, de los poquitos, que no están en la prisión En las buenas y en las malas, hizo un corrido de amigueros en su honor El técnico, claro que sí Me estoy acoso esperando un poquitín, pero ya no me hace falta tu cariño Ya me ando platicando por ahí, y yo te ando llorando como ño Te quise en un noñego que te amé, es cierto que tú fuiste mi delirio Pero ya me hace duro por vapeño, muy caro pa' graso de satino El tiempo ya pasó por otro amor La página detrás quedó tu vida, ya tengo que me de su corazón Y que me de su beso sin mentira Me estoy acoso esperando un poquitín, pero ya no me hace falta tu cariño Y aunque ando platicando por ahí, y yo te ando llorando como ño Ay, quedó, me estoy acoso esperando un poquitín Guzmán de apellidos de olvido, también por apodón le dice el ratón Un jefe con mucho cerebro, un hijo del chafón, aquel señorón En Jesús María creció, de sangre caliente, de acción Soy el ratón, soy un vidrio, soy un mánico del chafón Soy hermano de André Dito y Archibaldo, y por cierto me disculpo por lo dejo y al carazo Yo no perdí, en la vida de mis hijas del primero A que sé, ya yo no conozco el miedo Guzmán no soy tímida, pero es por los del gobierno Trae gente y sonidos ricos, con sus lanzajapas en su nequibón Respeto a lo que me gusta el cuero y no, eres mi comparente, firme es mi pegón Amigos, tengo un día a montón Apoyo y respaldo les doy Que dice, soy el ratón, soy un vidrio, soy un mánico del chafón Soy hermano de Alfredito y Archibaldo, y por cierto me disculpo por lo dejo y al carazo Yo no perdí, en la vida de mis hijas del primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Guzmán no soy tímida, menos con los del gobierno Ay, que doble, el ratón, claro que sí Joaquín lo era, lo es sincera Projo de la justicia, el señor de la montaña, también de la ciudad Amigo del buen amigo, enemigo del enemigo, alegre y enamorado Hace lo era, lo es y será Por eso el azul del cielo, del cielo el sol lo protege Aunque hace frío y calor Juliacán es caluroso, va a ser más peligroso A protección y atención Lo respalda un coronel Es militar por su gran, su padre se lo ha redado Amigo del coronel, capitán es general No ha podido retirarlo Ay, no más El señor de la montaña Puro comando, Nico Aguachitos y hay tenientes, chinos también talibanes, chinos también talibanes, chinos acá te que cuidan Saludos a los capitanes que de la noche de abuela, de ciudades a la sierra Y de la sierra frontera, especial acá, mi error ha traspasado frontera Será marcha o será raya, ya que entregué trae pintada, toda que ya está marcada Pero será raya en la sierra, y también hay en la selva, protege ahí y quiere atrapar ¡Ay, quedó! ¡Ay, quedó! Soy a rechinar un cuerno También una super cuarta Un R15 chapeado Y una del que te sonaba Ay, al ato de la sierra La pieza se celebraba El conto que tocaba Le ponía bonito ambiente El baile había comenzado Entre las seis y las siete Los compas morrón de norte Complacen toda la piel Había cerveza y perigo También chivota tema A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo En un rancho de un gran Se miró la luz de un carro Al frente de un petecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando dijeron los guas Se cerró el más poquito Con las armas en la mano Los que quedaron salían Al contracer con la droga Y los que venían Venían los que venían En la trota La gente de Garicen Ay, al cerveza y perigo También chivota tema A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo En un rancho de gran Ay, que lo Estando moliendo caña En mi ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al godillo Un menado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trama Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo hay que cargar Solo hay que cargar El moral Le sabe sus contenidos Por eso la federal Quiere llevarlo al presidio No se les compró nada Se les bajó en el camino Se fue corrupto a la sierra Montado en su bailadón Un caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila guapando Que un corredón a canción Claro que estoy saludo Para la raza del intro Ay Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Su luz se dio la delicia Como mirar las estrellas Como extraño mis amigos También mi linda morena Afiné los instrumentos Voy a empezar a cantar Con el comando tocando Para empezar parrandear El mérito 6 de enero Se les peló Baltazar Guzmán de apellido Se olvidó También por apodón Le dice el ratón Un jefe con mucho cerebrón Un hijo del chavo Aquel señorón En Jesús María creció De sangre caliente De acción Soy el ratón Soy un vídeo Soy un manilco del chavo Soy hermano De Alfredito Y Archibaldo Y por cierto Me disculpo Por lo dejo Le agarazo Yo no peleé Pues la vida De mis hijas Fue primero Pa' que sé Que yo no conozco el miedo Guzmán no se intimida Pero es por los del gobierno Trae gente insómodo los gritos Con sus lanzapapas Y en su nequibón Respeto a noventa Alguerito Eres mi compadre Firme es mi begón Amigos Te podíamos Apoyo Y respaldo Les doy ¿Qué dice? Soy el ratón Soy un vídeo Soy un manilco del chavo Soy hermano De Alfredito Y Archibaldo Y por cierto Me disculpo Por lo dejo Le agarazo Yo no peleé Pero en la vida De mis hijas Soy primero Pa' que sepan Que yo no conozco el miedo Un Guzmán no se intimida Menos con los del gobierno Ay, que doy El ratón Claro que sí Llegué Dicen que me han dado Que me quieren agarrar, rueguen a Dios no encontrarme Porque les puede pensar, mi gente se me lo quiere Cuando lo ordeno matar Y a mucho tiempo fui pobre, mucha gente me olvidaba Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas Ahora me llaman pastrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, el miche llene del año Dos hombres en la cajuela, con un perro en cada mano De vigilancia los carros, por si se duele algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, allá existen los mejores Compran cien kilos de polvo, como comprar unas flores Quiero mandar un saludo a todos y todos los presentes Amigos que están conmigo, y también a los asentos Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente Mi orgullo, el ser sinaloense, lo digo donde yo quiero Está donde muchos gallos, que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo, les canta a su gallinero Tengan cuidado señores, anda buscando la muerte El miedo no lo conocen, para eso no tuve suerte Soy cerca de Juliaga, tierra de poros valleres Ay, quedó, ahí nomás Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' casar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pa' pelear Ay, nomás Allá en el valle todos distintos me conocen Allá me aclaro y voy a gozar del amor Y en San Benito también tengo una abuelita En Santa Rosa me encontré una nueva flor En Copacriz y Laredón y San Andón Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una amorcita En la que me hace que me duele el corazón Soy troquero, soy entriste en adelante Soy como la ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No bien creído ni peleo por un amor Sirvan las copas de Bucanas, yo las va Que me toquen una polcana, acordeón Por Dios, santito, que familia yo respeto Esa morenita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Pero esas cosas menos rozan el corazón Aunque mal pague, viven todas las mujeres Brindo por ellas aunque sin la perdición Ay que no soy troquero y me gusta ser borracho Ay no más Pregue una baraja con cuarenta Cartas que ayudo a olvidarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas Que son para el hombre de mal corazón Ahí no más Se encerre de copas en carta primera Que anuncia parrandas con algún amor En la sota de oro es una traicionera Que entrega sus besos sin ver condición Ya sé que me dicen el enamorado Allá por el rancho donde yo nací Salud, un carapos y lana, listo pariente Porque yo soy hombre, no soy un dejado Me gustan las hembras, palabra que sí ¡Gracias! 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 No traigo secretos de la magia negra Ni huesos de muertos para enamorar Una buena suerte en la que me encargo Que nadie en el mundo me la debo alar Ay, risa muchachos, en mi despedida Un grito ranchero por vida de Dios No se les olvide que toda la vida Tener su movida sea un buen movedor Y las cumbres de un verde mesquite Tristemente cantaba un jilguero Y decía sus cantares tan tristes Como dañan amor entre el dinero Por lo poco que pudo entender Son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte Si pensar en que me olvidaré Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prena querida Por lo pasado yo te perdono Y esperando que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Yo vendré cada noche de luna Yo vendré cada noche de luna Aunque sea por querer mi castigo Yo de plano me mandio la tumba Vuelve, vuelve prena querida Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prena querida Por lo pasado yo te perdono Trae una bolsa llena de tirón De puro cuerno y cuarenta y cinco No es que presuma de ser valiente Pero hoy en día hay mucho maldito Que por ganancia unos cuantos pesos Te dan pa' abajo en un momento Por el dinero no me presion Tengo de sobra gracias a Dios Que los retenen de federales Nomás me dicen pase Señor No me preguntan de donde ven Y mucho menos pa' donde voy Soy Sinaloa, se voy verdadero Tengo enemigos que voy a hacer Yo no perdono a los traicioneros Y si peleo no es pa' perder A mi cama se me arruga el cuero Cuantos ofreces de responder Tengo amistades que valen mucho Porque soy hombre de buena ley Muchas mujeres yo he disfrutado Yo doy mi vida por un querer A mi criterio no hay en el mundo Nada más lindo que una mujer Dicen por ahí que soy asesino Porque matando a varios traidores Porque matando a varios traidores El que me la hace a mi me la paga En poco tiempo le llevan flores De puro acto que son molidos Ya tengo lleno varios pationes Ya me despido de mis amigos De Sinaloa y de Michoacán Alban saludos con gran cariño Mare saqueo de Juliacán Soy de la tuna, madera guaca Yo soy Joaquín el Chapo Guzmán Ay que no hombre de mí Enfocado en la victoria Un diamante entre la escoria Un diamante entre la escoria Me pondo en mi pergamino Una lista pa'l camino Mi rolé dice que es tarde El tiempo no pasa en parte Por mi tiempo hay que pagarme Si no pase a revisar Que la tarifa ya subió El precio se incrementó Me equipo se reforzó Me equipo se reforzó Nuestro plan se renovó Y un gen es el que nos envidió Hasta cuando se arrimó Luego llegó Nos conoció Y la mente le cambió Como la de todo Una más Puro comando Nico Copa Dani Copa Ciel Enfocado en muchas cosas Esta vida batallosa Le ponía esta ver En su bril En recuerdo Mis anillos Y aprendí Lo que es bueno Lo esperar Y que llega Si tiene que llegar Aunque me he llegado Ha de esperar Con su risa Admiro el progreso Y la tarifa Ya subió El precio se incrementó Me equipo se reforzó Nuestro plan serrenó Nuestro plan serrenó Y había aquel Que nos envidió Y por fin los llamaron Y a todo el mundo le contó Que la mente le cambió Como la de todo Como la de todo Como la de todo Ay, quedó lo enfocado Ay, no más Ay, quedó lo enfocado Ay, no más Amorcito consentido Se llama esta canción Ahí se la dedicamos Reza Lionel el ranchero El chalinillo Y morros del norte Amorcito consentido Amorcito consentido Yo mamá Te voy a saber Dime si ya no me quieres Para no venirte a ver Dime si estás enojada Por lo que antes sucedió O si así trata conmigo Mil gusto no quiero yo ¡Hola, compa Chalero! Ya se la, ya se la llevan Ya se la van a llevar Ya se la van a llevar Ya México se la llevan Hasta allá la iré a buscar ¡Ey, ey, ey! ¡Hola, paparito! ¡Ja, ja, ja! Eres alta y delgadita Cuerpecito Angélica Tiene un lunar en la boca Para más atormentar Mire, mi sombra va al aire Y el aire se lo llevó Un viento normal se paga Como a mí me sucedió Ya se va, ya se la llevan Ya se la van a llevar Si a México se la llevan Hasta allá la iré a buscar ¡Amorcito consentido! ¡Compadonel! ¡Ey, ey! ¡Perrón! ¡Vámonos riendo! ¡Ay, nomás compadonel! Puro comando el Buenos Puro comando el Buenos La ventana de tu casa Quiero que abras Pa' que escuche lo que te vengo a cantar Y decirte que por ti ando suspirando Y llorando sin poderme consolar Vengo a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver A mi Dios yo le he pedido que me ayude Que me ayude por olvidar esa mujer Vida mía Vida mía Vida mía yo presiento que muy pronto de morir Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Dos puñales que me quitan de exigir ¡Ven, chile, compadre! Vengo a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver A mi Dios yo le he pedido que me ayude Que me ayude por olvidar esa mujer Vida mía, vida mía, vida mía Yo presiento que muy pronto de morir Tú me clavas, tú me clavas, tú me clavas Dos puñales que me quitan de existir Vamos a continuar, continuando, compa Jorge Con la canción, el amor no se vende El amor no se vende, claro que no se vende Porque si se vende, pues Se mira mal Andale pues, compa Vamos a mandar saludos a toda la gente Que mira nuestros videos Aquí en el canal de mi compa Jorge Durán Con mucho cariño Y con todo el respeto Saludos también Un amigo, un gran amigo Hasta Dallas, Texas Al compa Yo Que está sacando una nueva línea de vino Para ponernos bien pedos, compas Y se llama Viva el Gallo Y no dejen de ponerse pedos con ese vino Ay chingón Vámonos pues, dice El amor no se vende, primo Jalete, viejo Te compraba con dinero El amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Como te lo prometí Aquí te lo estoy guardando La pobreza no me importa Si al cabo pobre nace Y así me quedo Para que quiero riquezas Si tengo un amor sincero Me conformo como estoy Queriendo a ti, mi cielo Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todas Vierda, viejo Échale con pa' Jorge En tu vida está mi vida Mi amor, en tu corazón Me ve en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis santos Vierda, viejo Y también quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Te enamora todo Y eso enamora todo Vierda, viejita Aquí con mi compa Andrés De Comando Único Así es, compañero Su compa Lionel El Ranchero Vamos a mandar un salón Mi compa Héctor Núñez Viejón Ahí le va, viejón Lo prometido de enda Y ahora se le cumplió el saludote Fierro, pariente Suena Voy a pintar una raya Derecho a aquel tiempo san Qué bonito trío de pollas Quisiera ser Gabila Me acerco yo a su ventana A platicar con la luna A ver si puedo alcanzar De las tres hermanas una Chirro, pariente Que venga el 2, Julio Tiene viejo Ahí tiene un compadre Arremanguele yo Ale La chica le falta en años, la madre pasa de edad Con la del medio me caso, si Dios licencia me da Se la llevaron sus padres, quien sabe por qué sería A esa ingrata mujer, a quien yo tanto quería De tres hermanas que vi, una se llama María Me fui siguiendo los pasos, caminando noche y día ¡Echale, compadre! ¡Ay, que de copa leones! ¡Qué horror, qué horror, qué bruto! ¡Echale, viejón! La rima es mi una de vive el gallo, viejón ¡Juro, pala! Una flor quise cortar, pero no quiso el destino Y no tuve a quien culpar, solo fue por no llevar mi vida por buen camino Dos corazones se amaron, pero faltó la experiencia Dos corazones se amaron y después se abandonaron Y la cauda fue la ausencia ¡Compad, Lone! ¡Y jálele, compadre! ¡Báilele, báilele! No dirás que te traté como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné, tú supiste por qué fue, por qué no No estés sincera Hoy vengo buscando el nido y el perfume de otras flores Tomas un favor, te pido que no seas mala conmigo Y seguiré buscando amores ¡Ay, quedó claro que sí! ¡Cierro, pariente! ¡Ay, quedó! ¡Ay, en el rancho del Álamo, cerca de Badiraguato! ¡Ay, un pequeño panteón a las orillas del río! Donde descansan los restos del joven Mario Portillo Ese panteón muy seguido, muy triste se debe llegar A una muchacha de negro Que flores le va a llevar Y llora al pie de su tumba Sin poderse consolar De los ángeles salieron Él y su novia querida Venían de comprar las donas Muy pronto se casarían Pero al llegar Abregón El joven perdió la vida El 19 de mayo Veinte años se ha completado Y el 29 de junio La voz estaba anotada Más no sabía que la muerte En Sonora lo esperaba Fue en el año ochenta y cinco El treinta y uno de mayo A él siempre le gustó Correr muy recio en su carrón Ver una pesada pipa El paso le había cerrado Adiós mi novia querida Ay te quedará muy triste Siempre me recordarás Por lo mucho que te quise Por el tiempo inolvidable Que fuimos los dos felices Más no sabía que la muerte Nomás no sabía Más no sabía que la muerte De Linares sería más o menos Cinco de la tarde Cuando murió su teniente Por un comandante Medoso y cobarde En la cantina el dos de oro Tomaba cabriles Con el sosteniente Cuando murió el comandante Pidiéndoles armas Cuando se supiende Mire señor comandante Yo traigo pistola Y estoy amparado Yo traigo mi fuerte de armas Puedo cargar por todo el estado Lo agarraron de lora Porque al sosteniente Lo traían de cargo Al fin de cuentas Y todos a cobre teniente Lograron matarlo Liente ya lo mandaron Contaron un carro Y se van al palacio Diciéndole a los empleados Si vienen soldados Les dan de balazo La policía de Linares Lindo a esta orden Parece a un invierno Con sus ametralladoras Disparan sus armas Retando al gobierno Sale el padre de la iglesia Los soldados valeros Que tengan el juego ¿Vale compadre? Dispense usted Madre sí Pero esto si quieres No mata donterro Vuela, 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 palomín Tú que andas volando Y yo a ese regal Adiós todos mis amigos También mis hermanos Mis fieles soldados Ay, que no El sosteniente Música 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 Estaba tomando, trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros Lo quiero, no te escondí, enemigos del gobierno Con lo poquito que tengo, yo nunca ando aprendiendo Con lo poquito que tengo, yo nunca ando aprendiendo Con lo poquito con gente armada, será porque nada dejo Si es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero Y que además soy sincero, demuestro ser caballero Hay mucha gente idiosa, si ven que otro hacer dinero Busca luego tu amistad, y resulta traicionero Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte, se van para el agujero Otros tienen menos suerte, se van para el agujero Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque hay la joven y que amaba un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lucita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y de tenerle su navegación Ahí nomás Música Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y de tenerle su navegación Ay, quedó el chubasco Ay, no más Música Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienen Los cero de la mañana Ay, qué lástima 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 Me da De ver a Margareta Qué llorando Ya está Ay, maldita Ay, maldita Ay, maldita Desde aquí te estoy mirando Cara, cara Frente a frente Pero no eres pa' decirme Chiquitito Vente, vente Música Te voy a comprar chinela Y un vestido muy bonita Para que baile la polka A ver si los chacochitos Música Ay, qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Me da De ver a Margareta Que llorando ya está Ay que lástima, que lástima, que lástima me da De ver a Margareta Que llorando ya está Ahora sí Carlos, ya estamos aquí ¿Qué vamos a hacer? Pues a lo que venimos Creo que valga la pena ¿Tú crees que no? ¿No venimos de Oquis? Pues vamos Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sienten lo que yo siento Dímelo pronto Tú conmigo eres feliz Si corresponde Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levanta Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar Música No te arrepienta Ni le hagas caso a la gente No te arrepienta No te arrepienta Que tú me quieres a mí Aunque te diga Que soy borracho Que soy borracho Y perdido Soy hombrecito Y a la cita Iré por ti Al cariño que te arrepienta ¡Muy bien! ¡Muy bien! 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 14 15 15